Sea lo que sea, ya nos las arreglaremos, no te necesitamos. Me extraña mucho. Yo he visto cosas que solo se ven en las pesadillas. Cosas que no podéis ni imaginar. Cosas que no podéis ni ver. Miedo. Vosotros no sabéis lo que es el miedo. Es psicología invertida. ¿Preparado? Nadie está preparado. ¡Suscríbete!